Regresamos, estamos aquí atando cabos, está Roy Campos con nosotros en la línea telefónica. Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Denise. De entrada tienes encuestas, han estado empezando a salir encuestas, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo publiqué hoy en El Economista, 51-27, 24 puntos de distancia, se me hace que por ahí andan entre 20 y 30, también sé que Xochitl anda desconociendo, creo que está haciendo su trabajo, no hay que debatir su trabajo, es decir, pues no, o sea, tiene que motivar a sus votantes, pero yo creo que la mayoría de las encuestas van a salir entre 20 y 30 puntos. Eso es natural. A nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Y luego va a haber esforzones, efectivamente, cada zona que nos esté escuchando va a ser muy distinta, en Tabasco es una cosa y luego en Caliente es otra. No, pero por ejemplo Ciudad de México, y no quiero mencionar casas, pero... No sale nada todavía. Nada que podamos... Ajá, ok. Sí, nada que veamos así como que... Sí, o sea, o por lo menos no hay ninguna tendencia, aunque saliera una, pero necesitaría unas cuatro o cinco para decir ahí vienen todas, ¿no? Oye, y las notas que estás dando de Coahuila no son las únicas, como dices tú, se están peleando en muchos lugares, pero creo que para eso es la intercampaña, ¿no? Ya pónganse de acuerdo, procesen, y vamos a empezar a conocer los candidatos, ¿no? La semana pasada fue Beltrones, ¿no? El regreso de Beltrones, y así vamos a empezar a ver las candidaturas, las listas, lo que pasa en Coahuila. A ver, en Tabasco no es hora de que pongan todavía candidata. O sea, en teoría les toca a la candidata al frente. Ya terminó el periodo de registro, no registraron la alianza, y no han podido ponerse de acuerdo en Tabasco, ¿no? Y en Yucatán parece que también hay un problema. O sea, son los momentos estos de pleitos de los partidos, y así nos van a traer hasta el último día para el registro de candidatos. Interesante. Sí, o sea, bueno, lo que está pasando en los partidos es más bien que está, bueno, que hay un debate, o que hay una pugna, más bien es una lucha descarnada, por cada uno de los puestos, y eso es lo que vamos a empezar a ver por aquí y por allá, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el caso es que dicen Coahuila, ¿no? Van a votar de una manera para la federal, van juntos y ahí todos juntos, PAN, PRI, PRD, y luego para las alcaldías, no, van separados. El del PAN peleándose con el PRI, el del PRI con el PAN, y el votante, ¿qué hace? ¿no? ¿Qué decisión toma? Tomará decisiones por personalidad. Y por qué tanto conozca a la persona, ya independientemente de partido. Sí, efectivamente, o voto diferenciado, a ver qué hace, ¿no? Pero eso ya los partidos lo sabrán. Ahora, ¿qué está pasando esta semana, no? Esta semana, mira, el presidente tiene la vía libre y la va a usar para proponer sus reformas. Se vale, está en la ley, él puede proponer las reformas, aún sabiendo que no se van a aprobar. No importa, pero son las de él para que estén durante todo este periodo discutiéndose. La inseguridad va a seguir igual, y yo creo que de los temas de la inseguridad de la semana pasada, el preocupante es el de los transportistas, ¿no? O sea, este del asesinato y el amago con el paro. Ese es muy preocupante, el de los transportistas. Entonces, yo creo que hay temas que vienen, mientras los partidos van a estar haciendo esto. Lo que vemos hoy, por ejemplo, en una entrevista de Xochitl, pues se vale hacer entrevistas, y creo que lo van a aprovechar. Estuvo aquí con Ciro. Sí, estuvo ahí en Fórmula con Ciro en la mañana, ¿no? Creo que lo deben de hacer y ser muy cuidadosos con lo que declaren. Es todo lo que tienen que hacer. Bueno, ¿y cómo ves? Bueno, eso es en campañas. Tú dices la agenda se va a concentrar en... ¿Al presidente? ¿Al presidente? ¿Al presidente? ¿Violencia? Y los transportistas que pueden... La violencia, porque la semana pasada, a ver, la cantidad de enfrentamientos de pobladores con autoridades que vimos la semana pasada fue impresionante. No nomás fue Chiapas. Fue Chiapas, San Luis, Jalisco, Michoacán. Enfrentamientos de pobladores con autoridades. Vimos muchas. Eso, de modo que ya se acaben. Vamos a ver algo. Sí, sí, sí. Y ahí está, ¿no? Ese es algo que está ahí, latente. Y el otro tema es el de los transportistas, porque sí están enojados porque les están matando gente. Entonces, que no es la primera vez que van a tener este paro. Ya lo habían tenido antes. Bueno, pues sí. No, no. Es que te iba a decir que, sí, la agenda se va a hacer de muchos temitas. Sí. De muchos temitas por aquí y por allá. Y el presidente con, pues, obviamente con una centralidad de entrada por la potencia de la mañanera, ¿no? Sí. Y sus propuestas que además se valen. Pues, o sea, tiene cuatro propuestas ahí, ¿no? La reforma electoral, la judicial, la de las autonomías y las pensiones. Cuatro que son potentes, las cuatro. Sí. No porque vayan a, no porque vayan a pasar, sino que son potentes por todo lo que implican. Pero bueno. Y luego, nada más, fíjense, creo que es importante el tema de las encuestas. Y nada más para repetirlo aquí, Roy. Ya lo dijimos. Vamos a seguir dando nosotros los datos de una, no creo que sean más de cuatro empresas, en las cuales consideramos que por su pasado, por muchísimas cosas, nos parece serio. El resto ni siquiera las vamos a mencionar porque las encuestas se han convertido en un elemento. Mira, como ya lo decíamos, la estrategia de este arroz ya se coció, es una estrategia. Por lo tanto, pues, hay que distribuir y los equipos de Claudia van a distribuir hasta el cansancio encuestas que la pongan 50 puntos arriba. Y en el caso de Xochitl va a denunciar a cuanta encuesta o encuestador no ponga lo que quiere. Y, bueno, y Salomón Chortorivsky me va a decir que tiene posibilidades de ganar, y lo cual claramente sabemos que es algo así como del 0.5 por ciento, porque nunca hay que descartarlo. Pero el tema es que en los políticos el tema de los números es una cuestión de estrategia. Punto. Sí, y la repetición, la encuesta y la repetición, 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 para lograr efectos como ese, ¿no? O sea, efectos de este arroz ya se coció, este tipo de efectos. Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego, Denise. Gracias.